Esta es la nueva escopeta, el último en pies. Está bien genial, la pueden conseguir en Gambito Supremo, creo que se llama. Pero pues nos vale madre, ¿verdad? La vamos a usar para el Chris O'Lucky. Porque estamos muy güeyes, ¿verdad? A ver. Muy bien. Mira, va a salir por aquí el tipo. No sé. ¡Hora, perro! ¡Oh, muy bien! Mira, ya están los perros estos. ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Oh! ¡Changos, that guy! Bueno, voy a hacer que venga. ¡Andele, perro! Aquí va a salir. ¡Ay, güey! ¡Andele, perro! A quién se le ocurre, right? No mames, ¿qué pedo? A puños, ¿verdad? A todos puños, ma. Ay, mala. Estás bien manco, mada. ¿Cómo va a aceptar consejos de un manco, mada? ¿Cómo va a tener pito, mada? Si juego solo con escopetos, mada? ¡Oye, mada! ¿Me va a salir aquí? ¡Uy, güey! ¡Claro! ¡Para, perro! Mira, aquí hay un tipo invisible o algo así. ¡Toma, perro! ¡Qué buena, tío, mate! Y no, no fue nada bueno en realidad. Oye, Bungie, gracias por este spawn. ¡I love you so much! Seguramente. Soy yo, right? Mira, creo que salga este güey. Ah, muy bien, dude. Bueno, ahí está. Por aquí. Muy bien. Mira, tengo mucho amo. Mucho, mucho, mucho. Muy bien. Bueno, no es nada difícil usar escopetas. No sé por qué. Muy bien. No, no, no mames, no mames. ¡Changas! Ok, mira. Eso nos ayudó a retomar la senda de la victoria, ¿verdad? Ah, mira, se volvió mis videos. ¡Stop! Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, perros. Muy bien. Gracias, Bungie, por dispararme. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Muy bien. ¡Ay, ahí viene alguien! ¡Changas! Oye, está muy buena. Está buenía la escopetía. Muy bien. Bueno, dudes. Mientras carga esta chingadera, quiero invitarlos a mi clan. Mi clan se llama Ejército Noob. Se unen y ya. No necesitan mandar... Este... ¿Cómo se llama esa cosa? O sea, si tú se unen a la chingada y ya. Allá abajo les dejo el link. Y miren cómo funciona. Es que, por ejemplo, si yo quiero jugar Crisol, voy a mi monito, ¿verdad? Y pongo un emblema del Crisol. Si voy a jugar Iron Banner, pongo mi emblema del Iron Banner si quiero que alguien se una a mí, ¿verdad? Si quiero jugar un Strike, pongo alguno de un Strike y me voy a ver quién quiere jugar conmigo. Entonces, así va a estar más fácil. Como quiera, estamos pensando en hacer un grupo de WhatsApp. A ver qué onda. Están todos invitados, ya saben. Se llama Ejército Noob. Ah, está aquí el vato. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Hola, perro! ¡Cállese! A ver, ahora sí, pirri. ¡Muy bien! ¡Wey, nadie le dispara en serio! ¡No, no, 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 no! En la Naduki sí. ¡Muy bien! ¡Hola, perros! ¡Dime, se ayuden mis cabrones! ¡Hola, perros! ¡Hola, perro! ¡Bien! ¡Eh, otra vez, bungee! Bueno, a ver, vamos a agarrarlo con la escopeta. ¡Pendejo! ¡Hola, perro! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok, ya tengo super! ¡Wey, cómo es que nos están capturando, vergas! ¡Muy bien, perros! ¡Muy bien! ¡Mira, güey! Me van a tener aquí capturando. ¡Wey, en serio fallé! ¡Muy bien, dudes! ¡Changos, changos, changos! ¡Wey, alguien me empujó! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, changos! ¡Cállese, perro! ¡Mira, alguien viene aquí! Con cuidado, de mí. ¡I'm gay! ¡Oh, toma, pinche idiota! ¿Te gustó eso? Mira, qué pacífico, qué tranquilo se ve. ¡Ay, adoro mi trabajo! ¡Muy bien, dudes! ¡Muy bien, con una chingada! ¡Muy bien, con una chingada! ¡La chinga! ¡Oh! ¡Muy bien! Ahora tengo un chorro de amo. Y mi super, ¿verdad? Está muy bien eso. ¡Bitch, please! Güey, como que se está tardando, ¿no creen? ¡Cállense a la Verge! ¡Oh, ok! ¡No me alcanzó! ¡Muy bien! De hecho, ya tengo la confianza suficiente como para regresar por ti, Zorobadich. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡I take it! ¡Ok, muy bien! ¡Aca va a salir alguien! ¡Oh, super rec! ¡Changos! ¡Changos! ¿Dónde estás? ¡Oh, adiós! ¡Cuidado, dudes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, güey! ¡Muy bien, teammates! ¡Puta! ¡Hora, perros! ¡No me maten! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hora, perro! ¡Ah, ja, ja! Ahí son dos. Bueno, vamos a agarrar primero a este güey que no se lo espera. ¡Nani! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya chingado! ¡Ya ganamos! ¡Hora, perro! ¡Hora, perro! ¡Hora, perro! ¡Muy bien! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, güey! Que no me vea porque mamo, ¿ok? ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Oh, mamen! Mira, hay alguien allá arriba. ¡Ay, güey! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien! Ahora... Ahora no sé si huir. Sí, huye. Huye a la chingada. Bueno, vamos a agarrar a ese güey. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Bueno, a ver. Acá están arriba. Ahí es el perro. ¡Muy bien! Tenemos mucho amo. ¡Ay, cabrón! Ahora vamos a ver. Me la voy a asaltar. Lo voy a agarrar a este güey. Muy bien. Ahora... Ahí ha salido alguien. ¡Ah! ¡Ah! Erré muchos tiros. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Sabes qué? ¡Fuck it! ¡No! ¡Muy bien! ¡Teammate! ¡Me lo quitaste! ¡Muy bien! ¡Oh, no! Gracias, gracias, gracias. Pero vamos a mamar. ¿What? ¡Ah, rayos! ¡Oh, muy bien! ¡Ay, güey! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien, dude! ¡Muy bien! ¡Me lo voy a agarrar a este güey! ¡Muy bien! ¡No! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muere, bitch! ¿Le di? ¡Sí, le di! ¡Ah! ¡Es este güey de aquí! ¡Muy bien! ¡Dudes! ¡Gracias por acompañarme hasta el final! ¡Es un arma! ¡Me sorprendió, dudes! ¡En serio me sorprendió esta cosa! ¡Es una espacopeta muy buena! ¡Y la pueden conseguir! ¡Al jugar a Gambit! ¡Gambit! ¡Prim! ¡Prime! ¡Prime Gambit! ¡Gambit Prime! ¡Este! ¡Está con madre! Y bueno, espero verlos muy pronto, dudes ¡Ponense al clan! ¡Cuídense mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Este! ¡san abue! ¡Gracias! ¡Fui! ¡Gracias!